La vida es loca y eso me aloca aunque suene loco ni por venir Ha sido tiempos que yo no entiendo y nunca supercibido en mi Y ahora soy libre, I wanna hold my Libre, I wanna hold my Se acabaron las mentiras de las suces agonías y la espera indefinida de mi dolor Ya no quiero más mentiras, solo quiero la alegría de vivir intensamente con más pasión Se acabaron las mentiras de las suces agonías y la espera indefinida de mi dolor Ya no quiero más mentiras, solo quiero la alegría de vivir intensamente con más pasión Suda y no pare esta noche caliente Vida loca y soña loca aunque suene loco mi porvenir Han sido tiempos que yo no entiendo y nunca supe si viene a mi Y ahora soy libre, I wanna hold night Libre, I wanna hold night Se acabaron las mentiras de las y sus agonías y la espera en definitiva de mi dolor Ya no quiero más mentiras, solo quiero la alegría de vivir intensamente con más pasión Se acabaron las mentiras de las y sus agonías y la espera en definitiva de mi dolor Ya no quiero más mentiras, solo quiero la alegría de vivir intensamente con más pasión Suda y no pare esta noche caliente 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 Gracias por ver el video